Pienso que en un 25% puede llegar a ser una moda, pero el que es runner, es runner siempre y realmente es un estilo de vida y es muy bonito el estilo de vida. Pues yo me llamo Linda, tengo 33 años y me dedico a los entrenamientos personales. Pues viajo normalmente con Vinter porque suelo participar en todas las carreras del archipiélago canario. Pues la carrera que más me ha gustado vivir ha sido la Vinter Night Run de Tenerife. Me encanta el ambiente que hay ahí, la neta que ha pasado es que me he encontrado con muchos competidores en el avión, hemos estado hablando a ver si te paso, si no te paso. Pero la avenida Naga siempre en cada edición se me hace muy larga, muy muy larga. Yo siempre voy muy justa de tiempo, por trabajo, porque tengo que recoger el dorsal en otra isla y lo que es llevar el equipaje a pie de avión me parece una opción increíble para el corredor. Me como la ambrosía, me como la ambrosía, porque la verdad que estaba muy buena y suelo quemarla siempre en todas las carreras. Pero siempre tengo el mismo pensamiento en esa línea de salida, como lo voy a hacer, llevo mucho tiempo entrenando, quiero hacerlo menos tiempo. Pero luego es dar la salida y disfruto nada más correr, el asfalto y la gente sobre todo cuando anima mucho al corredor. Muchísima gente que corre, ha habido unos años para atrás que ha habido demasiada, hay mucha afición para el running, sea trail, sea asfalto. La verdad que el canario se ha dedicado muchísimo últimamente a correr sin la maratón de Lisboa. Eso sería un sueño, vamos, pero muy muy bonito hacerlo. Yo soy Gente Vinter.